Mari, se trata de caer en las redes del amor, más no en las del engaño y sobre todo en el robo de identidad. Las parejas que se conocen a través de los amigos son las menos estables. En cambio, las que se conocen a través de la red tienden a tener una relación mucho más duradera e incluso llegar hasta el matrimonio. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidas aquí a mi canal de YouTube, a esta sección que yo llamo Les Presento, donde me tomo el tiempo de presentarles a ustedes cosas que vale la pena conocer. La gente bonita de El Instante, una serie en podcast que celebra el amor moderno, me invitó a grabar este video primero para que se enteren que ellas existen, que son gente chida. Y segundo, porque es una espectacular oportunidad para hablar de un tema que me llega muy al corazón, el tema del amor. Porque es que para aquellos de ustedes que hacen uso de apps de ligue o que han estado conociendo gente en línea, pues por supuesto que tienen muy presente que hoy en día nosotros y nosotras somos personas que procesamos el cómo nos relacionamos con otras personas de modos muy diferentes a como esto era hace menos 5 o 10 años. Y aunque si ustedes nunca hayan hecho uso de alguna app de ligue, igual yo creo que lo tienen presente o a lo mejor lo viven y no más no se han dado cuenta. Me explico cuánta gente acá tiene familia vía WhatsApp que es más familia vía WhatsApp que lo que se ven de modos presenciales. Levanté la mano. Si ven, hoy en día nos relacionamos de modos muy diferentes que como era hace 10, 15, 20 años, volvamos a pensar del cómo nos hablamos con tanta gente vía nuestros celulares y ahora nomás imaginemos lo que era el ligue en no sé, en 1998. Nomás imagínense una persona sentada en la terracita a la ventana prendiendo una vela para que desde afuera se pudiera ver que yo tenía la disponibilidad de poder salir apenas la otra persona se acercara a mi casa o departamento. Y entonces así, si no estuviera prendida la vela, pues simplemente no puedo y nos vemos el otro día o hablamos después. Mucha gente va a pensar que se lo estoy diciendo en broma y que es exageración, pero no como sea. Gracias, tecnología y celebro el hecho que tengamos redes sociales, porque hoy en día vivimos en un mundo que es más abierto. También nos quitamos una cantidad de basura encima. Cerca del supuesto deber ser. Tenemos Tinder, Grindr, Only Fans, cosas que se lo juro hubieran escandalizado de su moral a cualquier persona de la generación X por allá cuando tenían 20 años. Bueno, no sé de qué hablo. Todavía hay gente de la generación X y también hay gente boomer que todavía se siguen escandalizando con el que la gente actúe así normal en Tinder, en Grindr, en fin. Y luego, como sea, hoy en día tenemos una cantidad de cosas nuevas. Está el ghosting, breadcrumbing, simmering, benching, el chinga madre. ¿Por qué no me contestas? Ing, que yo sé que son de estas cosas que caen en él. Hoy es que ustedes los de la generación de cristal. A ver, señor de la generación de concreto, ¿sabía usted que el rechazo social activa los mismos caminos neuronales que los del dolor físico? Por supuesto que tenemos que tener observado y analizado el cómo funcionan las dinámicas de relacionarnos de hoy. Y pues si nuestro mundo es bastantes veces más sofisticado y por consecuencia, y además por el cómo aprendimos a lidiar con el dolor, muchas personas entran a sus relaciones pues con tantita de prevención. Algo que al parecer antes no era tan común, cosa que le llaman de modos muy pomposos el holding pattern. Vamos a ver si sí o no. De repente, quizás pronto ahorita sabes que solamente relación abierta o nos comunicamos nomás los martes, los miércoles y tenemos tiempo para hacer otras cosas. En fin, cosas que antes no más no se daban dinámicas de hoy del otro lado, también sabemos que hoy en día hay mucha gente que actúa hacia y con el amor, bajo patrones de adicción. Agarré a alguien y lo suelto, agarré a otra persona y también voy y la suelto entre yo a una relación. Entonces ya no tengo que estar andando cazando, pero entonces me da ansiedad de no tener que estar buscando. Y entonces le entro al y ahora qué hago? Pues eventualmente dentro de todo ese estrés lo suelto. Pero la idea no es estar juzgando a la gente acerca de cómo manejan sus relaciones afectivas o cómo se enfrentan contra él vivir y convivir con otras personas. En últimas esto que estamos viviendo hoy no es ni en lo más mínimo esa famosa historia que dicen las personas mayores de hoy en día ya nadie se puede comprometer. Porque seamos honestos y honestas las relaciones, por supuesto que pueden ser mucho más complejas y mucho más sofisticadas que lo que nos enseñaron, pues que tenían que ser podemos con más complejidad. Somos gente lista y somos gente capaz. El real problema aquí es que al estar lidiando con el paradigma del amor romántico, estamos en esencia tratando de estacionar una nave espacial de 90 mil toneladas en un cajón hecho para bicicletas. Si es verdad que el amor moderno es completamente incompatible con el amor romántico y ahí está el problema. Porque saben por qué se le llama amor romántico? Porque es algo que un grupo de gente diseñó que se sentaron a pensar el hoy deberíamos de hacer una literal ideología o un set de ideas que en últimas podríamos presentar a la gente y que se posicionen como el amor real. Y quiénes son las personas que diseñaron el amor como lo conocemos en el cine y estas cosas poetas de 1750 que veneraban el sistema que se usaba en la vieja Roma para poder estructurar sus versos. Un sistema que se le conoce como el sistema romántico y dejando al lado el obvio hecho que la vida de hoy tiene muy poquito que ver con la vida de 1750. Las ideas que proporcionaron aún en ese entonces, pues claro que eran ideas tóxicas y hasta podría muy valientemente decir aún en ese entonces, porque el tema del amor y como se supone que debe de ser para estos poetas es que la misión del amor y en donde culmina es en el matrimonio. Pero ojo, chequen las reglas. Este amor romántico a la par también requiere de una historia pasional para poder justificar la unión, porque recuerden poetas y de hecho de este set de ideas de estos poetas es que viene ese cuento de que el sexo se tiene que unir al amor. Ojo, porque antes que se presentaran estas ideas, se pensaba que no, no se tenía que amar a nadie para poderte acostar con esa persona o la inversa, que también por supuesto que podrías amar a alguien sin tener sexo o que podrías tener sexo sin tener que amar a alguien. En fin, de hecho, una de las cosas que resultaron ser emergentes de romanticismo es que el sexo se volvió bastantes veces menos frecuente y ahora el adulterio es toda una catástrofe, porque según lo propuesto, el romanticismo dice que el amor verdadero es obligatoriamente el final a toda la soledad, que no suena tan mal, pero hay que entender que lo que propone el amor romántico es que tú en esencia rindas quién eres y tu pareja también rinda quién es para luego crear algo nuevo que es codependiente. Me explico si resulta que por cosas de la vida a ti te encanta ir a bucear los fines de semana y a tu pareja los fines de semana le encanta construir robots de competencia para shows de la tele. Técnicamente dentro del romanticismo, ambas personas tienen que rendir sus gustos y sus hobbies y construir un hobby nuevo que les una. Y así entonces siempre van a tener que estar juntos y juntas, porque si se sueltan a cada quien, entonces también pierden toda su vida. Vean lo tóxico que es eso. No por nada hay una cantidad ridícula de parejas que vive con esta rabia de es que yo dejé el buceo por ti y yo iba a ser una campeona de las batallas robóticas y veme aquí en el paracaidismo. No sé, ¿me entienden? Y para rematar, si bien lo hemos romantizado gracias a que se supone que el nexo que une a las parejas es obligatoriamente amoroso, entonces el romanticismo por diseño prioriza los sentimientos por encima de lo racional. Por consecuencia, es sumamente importante siempre sentirte enamorado o enamorada de tu pareja y si no, no cuenta la unión. Y al ser un sentimiento, el romanticismo le pide al amor que no tenga ningún nexo físico. Por ejemplo, es de mal gusto para el amor romántico pensar que una pareja está chida, ya que hace alguna suerte de necte financiero. Digo, sean personas románticas o no nunca se casen por dinero, pero me entienden. Pero sí hay que entender que podemos tener relaciones afectivas con gente por motivos de lo físico, no necesariamente por motivos de lo emocional o por motivos de los sentimientos. Hay que entender que eso también es parte de la naturaleza humana y mientras más lo neguemos, más grande se vuelve en potencia una bola por allá atrás bambalinas que algún día nos va a explotar en la cara porque nunca le dimos un lugar. Como sea, el hoyo operativo más presente con esto del amor romántico es que el amor del romanticismo pide que tú te entregues y seas el 100 por ciento de lo que requiere tu pareja y viceversa. Entiendas si de puro chance tu pareja no te llenen como no se juega dominó, entonces ahora tenemos problemas. Si tú no eres parte del 100 por ciento de sus hobbies o de su trabajo, tenemos problemas. Por supuesto que hay alguien que te va a llenar para lo laboral y hay alguien que te va a llenar para el chisme y la compañía y la amistad. Y por supuesto que hay formas de amor que operan con nuestros cuates y cuatas. Ahí también aplica esto de la responsabilidad afectiva. Ahora lo divertido es cuando nos sentamos a entender por qué el amor romántico es algo que es tan literal antinatural, no es algo que se nos dé. Por eso nos tenemos que recordar constantemente el que es el amor para que podamos entrar en las reglas. Pues resulta y de nuevo volvamos al cuento de que eran poetas de 1750 que querían que el todo fuera apasional, que la idea era hacer algo lejano de lo natural que niegue quiénes somos, porque entonces el amor romántico se debería de tratar de cómo superamos todas las amenazas que hay contra él. Y de ahí la pasión del amor, cosas completamente irracionales como el hecho de que supuestamente un día vamos a topar con alguien de extrema belleza interior y extrema belleza exterior con quien inmediatamente vamos a conectar y que además esa conexión va a suceder a primera vista. Me he puesto a pensar en eso. Se supone que tenemos que conocer a nuestra pareja de por vida con quien tenemos que cumplir 100 por ciento de lo que sea que se vaya a compartir todas sus expectativas, todo lo emocional, todo lo afectivo. Y además solamente tenemos una mirada, o sea, la primera para poder decidir si está chido que nos casemos con alguien que les pasaba a estos poetas vez que nunca ha sucedido. Bueno, quizás una vez, pero me entienden. Pero ojo, veamos los otros estándares imposibles del amor romántico. El sexo tiene que ser espectacular y a la primera y para siempre. O si no hay decepciones nunca nos ha de atraer nadie más para ninguna situación. El 100 por ciento de todas nuestras necesidades vienen de nuestra pareja. Que el entendimiento de pareja tiene que ser completamente intuitivo. Está mal visto que se hagan acuerdos, contratos, discusiones, que se platiquen cosas que nos molestan o que se hagan acuerdos afectivos, porque yo tengo que entender intuitivamente todo lo que le pasa a mi pareja sin que me diga nada, porque luego según no tenemos necesidad alguna para educarnos o capacitarnos en las alas del amor. El romance viene de tu corazón. Es algo que siempre se da y todo el mundo está automáticamente educado en cómo operan las cosas que se relacionan con las relaciones y para rematar, los aprendizajes del amor siempre se solucionan solitos con el tiempo y sobre la marcha. No debería de existir ningún secreto. Nunca he ver nada. Todo se debe de decir siempre a todas horas completamente, indiscriminadamente. Todo se comparte todo, todo, todo. Tenemos que pasar todo el tiempo juntos o juntas. Y ojo aquí el trabajo no debería de mezclarse con eso tampoco. Y la más imposible de todas vamos a criar y crear una familia sin perder intensidad afectiva. Nunca estándares imposibles que tenemos que superar. Gracias poetas de 1750 por agarrar la barra que igual y a lo mejor si estaba un poquito muy cerca al piso y elevarla como hasta Marte. Allá donde el estándar dicta que nuestra pareja tiene que ser al tiempo alma, gemela, mejor amiga, padre, madre, manager del hogar, manager de la familia, guía espiritual, contadora, psicóloga y mil cosas más. El amor romántico está muy mal y siempre he dicho que necesitamos una nueva propuesta del amor o por lo menos entender que esa propuesta ya llegó y mucha gente la está viviendo y simplemente seguimos atrapados en tratar de vivir una cosa que ya ni aplica. El amor moderno, por supuesto que ya existe, no más que nos hace falta analizarlo, vivirlo, compartirlo. Y para eso está el Instante Podcast. Les presento el Instante. Es una colección de anécdotas personales alejadas del amor y real donde vía podcast nos volvemos partícipes de una conversación verdaderamente íntima de la pareja. El Instante es una producción original de Sonoro, fue escrita y dirigida por dos jóvenes mujeres, Camila Ibarra, creadora de la serie El Club de Netflix en colaboración con María Ramírez, quien es psicóloga y escritora y reúne una cantidad de gente chida. No la recomendaría si no fuera por esto. Tienen un elenco bien cool que incluye gente como Alexis de Anda, Axel Arenas, Estrella Solís y Jorge Caballero, ya que además y gracias a una mentalidad sonora, buscan asociarse con el mejor talento latinoamericano que puedan encontrar. Gracias, gracias. Cosa que, por ejemplo, sale a relucir en el mero hecho de que su canción oficial esté QM de Little Jesus. O sea, es un podcast con producción chingona. Digo que luego si algún día quisieran invertir en la producción del podcast de roja, yo no me quejo, no me quejo nada. En fin, busquen el Instante en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier plataforma donde sea que escuchen sus podcasts. Les dejo los enlaces aquí en el video en el cardo, lo dejo en la descripción también y la neta. Démosle una vuelta al cómo el amor romántico es eso romántico, anacrónico de otra época, algo escrito y diseñado para la vieja Roma, no para nuestra vida de hoy. Dense una pasadita y luego me dejan saber aquí en los comentarios cómo topan, no sé, el podcast y a la gente chula que está detrás del proyecto. Gente que apoya a Roja. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo video. Mua.